La huelga indefinida de médicos del MinSA y del Seguro Social es acatada parcialmente en diferentes establecimientos de salud al no lograrse concretar las mejoras en las condiciones laborales del sector, pese a la acta firmada a finales del 2013. Al respecto, el director del Hospital Ferlisto Realba Gutiérrez se pronunció sobre esta medida de fuerza, indicando que un grupo minoritario de médicos del mencionado nosocomio se unió a la paralización. Bueno, yo lo que le puedo decir es que cada hospital tiene su propia realidad y la huelga es un derecho y los colegas que tienen derecho a hacer huelga lo están haciendo y aquellos que no quieren hacerla, nuestra obligación es garantizarles que ellos tengan libertad para trabajar. En el acta que ustedes ven acá, en mi hospital, solamente hay 11 personas que han acatado la huelga. ¿Y cuántos? Somos 64 médicos, hay 11. Eso ya son decisiones personales. El fiscal ha venido, y como un acta fiscal, ha constatado en todas las áreas de que, en todas las áreas críticas están cubiertas, la emergencia tiene las cuatro especialidades, medicina, ginecología, pediatría, ¿no? Y estamos teniendo los médicos en triaje, se han abierto médicos de consultorio de atención inmediata, cinco consultorios, y los consultorios de los médicos que no han entrado en huelga, lo cual hace que aproximadamente entre el 80 y el 85% esté funcionando el hospital en forma normal. Quienes también se sumaron a esta medida de lucha son los trabajadores administrativos, auxiliares y asistenciales del sector salud, quienes indican que la reforma de la salud es un arma de doble filo, donde el MinSA busca favorecer al sector privado. Esta medida de lucha es con la finalidad de preservar la salud de todo el país, impedir la tercerización, la privatización de la salud del pueblo peruano. Yo les hago una pregunta, ustedes saben, todas las grandes aseguradoras ya tienen clínicas. ¿Por qué tienen las clínicas? ¿Por qué? Porque ellos ya saben que el gobierno está trabajando para ellos. Tenemos en la SUNASA, ¿quién preside la SUNASA? La señora Félix, la presidenta de una aseguradora, de la principal aseguradora del país. Entonces de allí debemos de sacar una línea. Esto es una medida de lucha para proteger la salud del país. ¿Este paro se está atacando al 100% acá en el hospital regional? Aquí el paro se está acatando en un 100% todos los gremios de trabajadores. Empezando por el gremio médico y terminando en el gremio de los trabajadores, el sindicato de trabajadores. ¿Y el servicio es para todos? Así es, porque la salud es para todos. No interesa el nivel, no interesa la condición social, no interesa el grado de cultura, el grado de instrucción. ¿Este paro por parte de la dirección de este hospital? ¿Qué ha dicho el director? Bueno, el director siempre manteniendo el respeto a la salud pública y respetando lo que es vital, el derecho a la huelga. Yo creo que nadie se puede oponer al derecho a la huelga, es un derecho.